Yucatán es un importante pueblo de inversiones en el sureste, cuyo desarrollo económico se basa en la infraestructura que construye de forma profesional el sector de la construcción, aseveró el secretario de Obras Públicas del Estado, Aref Karam Espósitos, en la inauguración de la Expo Construcción 2023. La infraestructura, además de las aportaciones económicas que como sector conlleva, tanto como motor de crecimiento como detonante del empleo, es también una herramienta poderosa para generar igualdad. Por esto, su diseño, planeación, financiamiento y ejecución será sin duda uno de los retos a resolver en los años venideros, en especial para el sur sureste del país. Pero sé que los constructores y la CEMIC están preparados para enfrentarlo con éxito, como lo han hecho en los últimos 70 años. En la edición 25 del encuentro organizado por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, los asistentes conocerán las opciones para el desarrollo de los negocios y su inserción en la economía e infraestructura del país. Además, de forma paralela, se realiza el segundo foro de inversión para el crecimiento y la prosperidad, en el que se abordará la importancia del sector en la economía nacional y su contribución en la edificación de obras de vanguardia. Estamos deseosos de formar parte de las obras de infraestructura que cada uno de ellos está impulsando, como el YETRAM, la ampliación del puerto de altura, el viaducto elevado, las plantas generadoras de electricidad de ciclo combinado, las calles, los mercados, los parques, los centros de salud, las escuelas. Estamos aquí y aquí seguiremos porque somos de esta tierra a la que heredaremos nuestro legado. La Expo Construcción 2023 se realizará hasta el sábado en el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI. Con imágenes de Juan Velásquez, Mayra Vences, Tele Yucatán te informa.